Sí. Ahora, eh, oliva, ¿qué se está comiendo? Una manzanita. Ah, ¿cómo me lleva? Dije, comí, pensé que era un pedazo de queso, rico. El lado de manzana no es común. ¿No? ¿No tiene? No, el lado de manzana, yo no he visto. Bueno, puede ser. Claro, el agua se me ocurre. El agua. Hay de kiwi, hay donde les digo yo, de kiwi, naranja, durazno, ananá. Frutilla, ananá, y hay de... Ah, qué rico, me dijeron, vas a tomar un heladito. Vamos a tomar un heladito, salida. Vamos, vamos. Y el helado de cerveza que propuso Pachezato para mí es un bolazo. ¿En el atajo hay rico helado? No sé, no sé, ya no me acuerdo. ¿Suelto? ¿Sabor me la he picado? El helado. ¿Suelto, Pachita? Ah, tiene razón, hay un puestito ahí, sí, sí. Escuchame una cosita. ¿La escuchó? Pero oíben, tanto que hablábamos de fiambre. Sí. Ahí me llegó una foto. Yo diría pornográfica, porque me han mandado... No, no, en el buen sentido. Unos salames de la colonia. No. No, no, ¿cómo nos hacen? No. No, no, no. No han tenido el privilegio todavía de probarlos. Es lo único que voy a hacer. ¿Cómo nos hacen? Ah, los salames que mandan coquetos. No, no los he probado. Qué cosa rica, son al vacío. Llegó tarde. No sé qué tarde. Dijeron las 10, ustedes llegaron antes, que es muy distinto. Usted llegó tarde, vino con Luisito, todo estaminizado. Igual. Nos comimos ahora, y usted se ganó un salame por el baile de Cuadradiño. ¿Dijeron que no bailo? ¿Y Johnny? No, no. ¿Dónde estás? A Selena me va a ir bailando. No sé cómo hice. Ahí encontré unos videos de Salando con la Mole, pero el bailando que no fue. Este, así que nos fueron. Nos fueron. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Bailamos música de disco. Ay, tan ansiosa ella. Que prohíben. Prohíben a los vecinos de un pueblo francés morir los fines de semana de feriados. Así como lo leen. ¿Cómo? Prohíben. No te mueras, está prohibido. Señora Parca, usted no puede ingresar los días feriados. No, 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 no. Para. 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 Una decisión tan ridícula como crítica fue tomada el pasado viernes en el pueblo francés de La Gresle. No. La alcaldesa Isabel Dujelet, no Bachelet, Dujelet, estableció por decreto que los habitantes del poblado no podrán morirse en sus hogares los fines de semana y feriados. En sus hogares. Pero, ¿vos me estás hablando en serio? Escuchame esto. De acuerdo con el periódico Le Progress, Dujelet tomó la insólita medida para evidenciar el problema que implica la falta de médico. Ah. El portal explica que todo se desató luego de que el pasado primero de diciembre fueron necesarias dos horas y media para encontrar un médico que certificara un deceso. Claro, no están de turno, andás a ver, y tal piambre ahí, ¿qué querés que haga? Y bueno. Por lo que la alcaldesa reaccionó de manera tajante y puso, las personas tienen dificultad en encontrar un médico y a veces deben recorrer muchos kilómetros para hacerse atender por uno, señaló. En esta línea, defendió con fuerza su medida. Si los problemas para conseguir un médico de cabecera o simplemente para ser tratado son cada vez más críticos, ahora será necesario elegir su momento para morir. Claro, el título es irónico, digamos. Está enojada porque no hay médico. Es cierto, es real. ¿Hay un decreto? Ah. Claro, ahora a partir de esto, justamente para salvar la atención, justamente es que no podés morirte los fines de semana, pero no deja de ser un reclamo, ahora. Y pero si me estoy muriendo y dicen que no hay médico, ¿cómo van para morirme? Mira, me estoy ahogando, para que sean las 23.59, espero que pasen las 12. Tienen que mentir, se murió ayer, no, decí que se murió ayer, pero a la podrida. Claro, se muere el sábado a la una de la mañana, hasta el lunes no puedo decir nada. Un día de 38 grados de calor, imagínate. Si te morís un fin de, te condenan a muerte. Ahí está. Chicos, por Dios, ¿qué le está pasando al ser humano en este planeta? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno... Hoy vi una notición que la podemos ampliar mañana, yo sé que ese programa es alegre, pero esta noticia es muy buena, lo quiero ampliar después, señorita Ticera. Me lo mandó mi padre por WhatsApp. Se ha inventado un barco, no recuerdo ahora el país, Finlandia, no sé dónde. Mañana lo vamos a ampliar. Este barco que recicla, saca la basura de los ríos, está comprobado que el 80% del plástico que va a los océanos proviene de unos mil ríos puntuales que los tienen detectados. Entonces, este barco recicla la basura, es autónomo, funciona con energía solar, no tiene un tipo que lo maneja. El barco es todo computarizado y solo va reciclando en su interior, hasta que se llenan todas las cositas de basura. Y después de esa basura se saca, obviamente, y se recicla para distintos usos. Ahora, fue hermoso ver ese video porque lo están empezando a utilizar ya en dos grandes ríos en Europa. Y la verdad que me encantó porque contaban, que usa energía solar y uno que piensa en el planeta, ¿viste? Los plásticos, nadie toma conciencia porque no lo ve. No vas al mar y ves los plásticos, te están muriendo especies. Me encantó, así que mañana vamos a contar, porque vi el videíto de ese barco y es genial. Ah, mira, acá tenemos una noticia relacionada del tema, me encantó, Fochel Sato. Que dice, convertí tu teléfono en una cuchara o tenedor. Claro, justamente para concientizar. Me acabo de acordar de otra cosa, vieron que yo me pongo verborrágica porque mi mente a veces piensa. Y la otra vez había patio burgués. Sí, ¿qué pasó? Y están prohibidas las bombillas de plástico. Me trajeron una bombilla de metal. Y me encantó. ¿Los sorbetes? Los sorbetes. Porque uno no se da cuenta. ¿Cuántos miles de sorbetes? Bueno, la basura que genera Estados Unidos, viste, que todo es plástico, descartable. Por suerte, ellos sí toman conciencia, separan la basura en algunos casos y reciclan. Pero esto de los sorbetes en Córdoba ya me sucedió en Carlos Paz. En patio burgués tampoco se dan sorbetes. Yo soy como la reina de patio burgués. Me trajeron un sorbete de metal, mi amor. Y si no, gente, a tomar del vaso. Pero tenemos una solución. Escuchate esta. Convertí tu teléfono en una cuchara o tenedor. Sí, exactamente. Un invento bastante extraño. La estoy viendo a la chica que está comiendo con el celular. Es como para no dejar nunca de estar en contacto con el teléfono. La reducción de residuos plásticos que generalmente, que generamos todo el tiempo, parece haber ingresado por suerte, es lo que decís vos, Joaquín, en la agenda mundial. Y justamente cubiertos, platos descartables, sorbetes, son partes de los que están en esta lista que es necesario eliminar. Por eso hay una alternativa a la hora de comer fuera de casa. Se llama Spoon Pork. Es un proyecto que busca convertir tu smartphone en un par de cubiertos que te van a ayudar en el almuerzo. Bueno, básicamente es un diseño sencillo. Funciona con una funda. Vos pones una fundita que trae adherido un tenedor, una cucharita, y directamente lo sacas, lo enganchas de abajo, entonces te queda el teléfono a modo de mango. Ya es parte de la funda. Simplemente con dos movimientos básicos ya tiene, o tenedor o cuchara. Claro, lo sacas y lo enganchas. Le falta sorbete, porque podrías chupar por alguno de los costados y te tomas un traguito. Y bueno, ya lo voy a hacer. Ahora, escúchenme una cosa. ¿Ustedes qué me gastan? Ay, vos tenés iPhone, iPhone. Esta es para el iPhone. 7, 8, X y XS. Ay, no sé cuál tengo yo. ¿Este qué será? No sé. Pero está bueno. El X es el tuyo. Ojalá que esta campaña sea exitosa, Fochésato. Dice, piensan desarrollar fundas alternativas para otros modelos. Me gusta. Alguno con sorbete podría ser. Ya que pusieron el ícono del mate. Bombillita. Sí, vos. ¿Esa apareció en iPhone? ¿El simbolito de mate? Está en iPhone, no. Está en Android. Ah, en Android. En Android y lo tiene mi hermana. Se fijó. Vos sabés que yo, todo bien, me encanta, me encanta la iniciativa de tener un pensamiento más ecológico, pero no me gusta la idea del teléfono convertido. Ponele que estás tomando sopa y se te resbala de la mano. Te quedó el teléfono hundido en el plato de sopa. Pero vienen resistentes a la agua, señorita, ya. Sí, pero somos todo eso. Ingresa por el pin de carga el juguito. Pero también, renueve el teléfono. ¿Qué marca es eso? Un iPhone 7. Un iPhone 4 tiene usted, ¿verdad? Sí, sí. Escúcheme una cosa. Para preordenar, el paquete básico, paquete voy a contar. El paquete básico incluye funda, tenedor y cuchara a tan solo 39 dólares. O sea, 4, 6 por 4, media. Dos luquitas y media. Ahí está. No está mal, porque una funda pedorra te sale. Esta trae tenedor, cuchara, siempre acá nos llega la picada, el atajo y no tenemos tenedor. Pic, celular, la fundita. Pero yo le incorporaría que haga así, clic, como que se despliegue. La antenita. No, no voy a leer los mensajes que me llegan de los sorbetes. Bueno, se despliega la antenita y ahí tomas. No, mate no, porque se calienta el teléfono. Pero un sorbete para tomarse un pernecito, por ejemplo. Pero, ¿por qué no implementamos los portaplumas que venían antes? Que viene un kit y de metal. Me encanta. ¿Usted lo tengo? ¿Usted sabe que yo quiero eso? Yo lo tengo. Pero podemos crear uno que tenga. Tenedor. ¿Quién es? Cuchara. ¿Quién es? Sorbete de metal. Porque es una bombillita de metal hueca. La mete en el ferne. Ferneo, lo que usted quiera, la coca, la gaseosa. ¿Qué más? Abre cerveza. Ahí tiene para destapar. Destapador. ¿Qué más? Cuchara, tenedor, destapador. Un escarbadiente metálico. Bueno, pero son así. ¿No? Todo metálico. Todo metálico y está bueno para el medio ambiente. Si me haces acordar, mañana te lo traigo. Apretas un botón y sale la cuchilla. Porque yo fui a estado mucho tiempo. Entonces, Tenia... Pero saca. Super pack. Llame ya. Llame ya. Dice que se echa. Hace tu tibetor y tu cuchillo. ¡Ey, me espero que conmigo vera! Hace tu tibetor.